Para mí es un honor y un orgullo haberte entregado, estimado doctor, esta orden civil de sanidad, la máxima orden civil española que se otorga como distinción a un reconocimiento público, en este caso a una carrera excepcional, a una carrera brillante, a una carrera comprometida, especialmente con las personas, con los pacientes, con tus compañeros, con los demás. Porque siempre has estado ahí y en todo tu destino estás desempeñado con una gran profesionalidad, pero sobre todo con una gran humanidad.